Hamster Records Perdóname, si creo que te llorarás Un disgusto que te mostrará Que es imposible volver Tú, con cara de inocente Que te la das de decente Tú me engañaste con él Tú, me decías que me amabas Que hasta por Dios no jugabas Tú me engañaste con él Pero no es tiempo para hablar El ayer La venda me la quité La rosa ya la corté Tu amor ya lo olvidé Tu amor ya lo olvidé La dura, mami Y sigue, y suena Y dice la banda dura Tú, con cara de inocente Que te la das de decente Tú me engañaste con él Tú, me decías que me amabas Y hasta por Dios no jugabas Tú me engañaste con él Pero no es tiempo para hablar Tu amor ya lo olvidé Que el ayer La venda me la quité La rosa ya la corté Tu amor ya lo olvidé Tu amor ya lo olvidé Y sigue y suena y dice la banda dura ¡Gracias por ver el video!